Hola, hola, ¿qué tal? Feliz y bendecido martes, martes de adelantados, cheverísimos y de quilates para la rinconada. Como siempre, estamos agradecidos con Dios por la bendición, la posibilidad de compartir con ustedes nuestros espacios inigualables del hipismo nacional, como es este espacio, adelantados, cheverísimo y de quilate. Recuerden que los viernes no se pueden perder en sintonía con la previa hípica y los sábados, hablemos de quilatazos. Son los tres espacios inigualables para el hipismo nacional que les brindamos aquí en sintonía ganadora. También hay otros espacios para ustedes como Antonio Gilwood Grey Pigs y muchas sorpresas más semana a semana. También vamos a reactivar con todos los hierros un Pixis para Ghost Trimpar. Bueno, dicho esto, siempre agradecido con mi buen amigo Francisco Cheverísimo Martínez por la disposición de brindarles a ustedes lo mejor. Venimos una semana donde nuestros dos adelantados llegaron de segundo. Una princesa Manuela que parecía ganadora, no era favorita de la principal revista. Sirvió para aquellos que invirtieron en pollas sin favorito, en macuar, en loto, pero lamentablemente el triunfo, que es lo principal que buscamos en el norte de nuestros pronósticos, no se logró un buen segundo lugar para princesa Manuela. Y ni hablar de Saint Pierre, este ejemplar indicado por Francisco Martínez, reaparecía, lo hizo muy bien, pero Tintorero fue mejor. De hecho, bueno, para este servidor Tintorero era una gran primera marca y un gran quilate para mis clientes. Recuerden que aquí, con mucho profesionalismo, cada quien y cada cual de manera individual en los pronósticos, porque tenemos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestra fuente de información, vemos lo que es el reporte y tenemos nuestros puntos de vista y eso lo respetamos mucho. No nos preparamos para decir, bueno, Francisco, tú da este y yo, Antonio, doy este. No. Nosotros de manera individual determinamos nuestros pronósticos y los plasmamos y además los compartimos aquí en el programa. Tengan en cuenta eso siempre porque me gusta resaltarlo. No es que nos ponemos de acuerdo, tú vas a dar este, yo voy a dar otro. No, para nada. Nosotros enfocados, cada quien y cada cual, de manera muy profesional, en brindarles lo mejor, respetando el punto de vista de cada quien. Siempre elaborado así, me ha dado realmente grandes satisfacciones y Dios mediante me seguirá dando esta forma de trabajar así muchas más. Igualmente para mi hermano Francisco Martínez. Bueno, esta semana la previa hípica con la edición 260. No pueden dejar de descargarla a partir del día jueves porque vamos por grandes cosas. Realmente venimos como quien dice popularmente un poquito picados, ¿no? Porque ese 5 y 6 está pagando, señores. Y nos tumbaron unos ejemplares increíbles. Realmente, según mi análisis, no daban para obtener la victoria y bueno, lamentablemente fue así. Fíjense que para mis clientes, los que se afiliaron esta semana, recuerden que tengo una afiliación. Pueden observar en pantalla de tan solo bolívares 100 semanal. Vas a recibir los 4 imponentes de quilates, las marcas en orden de preferencia y el cuadrito sugerido. Los 4 imponentes de esta semana, bueno, estaban en gran nivel para marcar la diferencia. Zendaya, por supuesto, una gran favorita que respondió. Luego, Ken Joaquín, lamentablemente no fue lo que esperaba con este ejemplar. Tintorero, qué gran victoria. Y bueno, nuestro cuarto imponente de quilates buscaba de verdad grandes dividendos. Marrakech en la sexta válida. Lamentablemente, bueno, llegó de cuarta, pero fue una gran carrera. Sin embargo, bueno, vamos con todo. Recuerden que nuestro norte es marcar la diferencia con buenos dividendos. Siempre ha sido mi característica buscar buenos dividendos en alto porcentaje y me mantengo en este norte porque es la forma de la que mejor me siento laborando y veo mejores resultados. A las personas que les gusten que uno indique puro favoritos, lamentablemente les digo que no es nuestro norte, no es nuestra característica. Cuando tenemos que dar un favorito lo damos porque en el análisis nos da para ganar simplemente. Pero realmente en alto porcentaje buscamos ese ganador que luego de analizar muy bien nos dé en números, en posibilidades, en por supuesto una cantidad de ingredientes que tienen que reunir un ejemplar para que uno los pueda determinar como posibles vencedores. Ese es nuestro norte semana a semana. Ahora vamos a iniciar pues dicho todo esto, disculpen extenderme o por extenderme mejor dicho con todo lo que les mencioné, pero es necesario aclarar muchas cosas y que tomen en cuenta que siempre, siempre lo que vamos a brindar aquí, lo que les brindemos en este espacio y en todos los programas de Sintonía Ganadora van con un norte maravilloso de buscar el éxito para todos ustedes, nuestros consecuentes seguidores que van creciendo. Así que es la forma. Bueno Francisco Martínez, un gran abrazo hermano, de verdad que contento siempre porque usted sin duda ofrece aquí lo mejor y esperemos que este adelantado chéverísimo venga con todo esta semana. Un abrazo Francisco, te escuchamos. Gracias a mi hermano y a mi amigo Antonio Gil por esta nueva invitación a nuestro segmento de los adelantados chéverísimos y de quilates. Efectivamente y tal como lo estás comentando hermano Gil, la semana anterior fue una semana si se quiere dolorosa en cuanto a los pronósticos porque tanto Princesa Manuela como San Pierre perdieron llegando. Son ejemplares que faltando 50 metros se daba por descontado su triunfo, pero estas eventualidades del azar, de la suerte, pues se confabularon para que tanto Princesa Manuela como San Pierre cayeran batidos en propia sentencia. Sin embargo, el pronóstico fue de buena fe, de buena voluntad, como de costumbre y el resultado habla por sí solo porque estos ejemplares siempre estuvieron en una situación ganadora, tanto Princesa Manuela, repito, como San Pierre. Vamos entonces por el desquite. Vamos a ver qué pasa esta semana y en nuestro norte, tal como lo dice el hermano Gil, en nuestro ánimo de siempre indicarles ganadores de buenos dividendos y en este segmento de los adelantados que tiene como propósito, como objetivo el indicarles un ejemplar desde muy temprano en la semana para que vayan facilitando sus combinaciones, hemos escogido la sexta válida para el juego de las mayorías como la carrera en donde vamos a indicar este adelantado chéverísimo para la presente semana. Se trata del número 3, My Flirting Made, con la monta de Álvaro Finol y la preparación de César Cachazo. Desde hace varias semanas atrás, hemos estado en contacto con conexiones de este ejemplar My Flirting Made que nos comentaban acerca de su más reciente carrera. Una prueba en la cual el ejemplar venía a la reaparecida, todavía no estaba absolutamente puesto y sin embargo este ejemplar corrió muy bien y llegó, esta yeguita, en la sexta colocación apenas a nueve cuerpos de la ganadora. Ahora con varias semanas más de entrenamiento, el optimismo y la capacidad de César Cachazo se ponen de manifiesto con esta yegua del Estud Azatlán. Ya ustedes vieron el trabajo que ha hecho el entrenador Cachazo con caballos de la categoría de My Titico Made, un caballo que ya se pensaba estaba de salida y sin embargo lo trajo a ganar nuevamente pruebas selectivas. El trabajo que está haciendo con el ejemplar Don Tiago, que precisamente esta semana corre en las no válidas con gran chance ganador. El trabajo que va a hacer con este My Flirting Made, esta yegua que, aunque es una yegua de un relativo escaso peso físico, es una yegua en evolución que debutó contra yegua selectivas y que ahora está lista para ganar. Creemos pues que la número 3, My Flirting Made, número 3, con Álvaro Atilio Finol, que retomó la ruta ganadora precisamente con uno de los adelantados de Antonio Gil, el de Matías, y el entrenamiento de esta leyenda viviente llamada César Cachazo, será el ganador de la sexta válida. Una carrera pareja, una carrera difícil, una carrera en la que My Flirting Made estará abonando muy buenos dividendos. My Flirting Made, número 3, adelantado chéverísimo en la sexta válida para el juego del 5 y 6. Nos volvemos a encontrar el viernes en sintonía ganadora con la previa épica y por ahora sigan ustedes con muchísima más información y el adelantado de quilates de mi hermano Antonio Gil. Muchas gracias Francisco Martínez. Claro que sí hermano, como siempre, con la mejor intención y buscando ese norte ganador. Recuerden que nuestros espacios para el hipismo, especialmente en la rinconada, martes, viernes y sábados, son tres espacios que ustedes no se pueden perder porque les brindan valiosas informaciones de lujo para marcar la diferencia. Llegamos gracias a la previa épica para la orientación digital ganadora para este deporte que apasiona con una orientación inigualable plasmada. La previa épica te brinda el porcentaje de paridad, tiempo estimado esperado, pizarra probable y los comentarios de las tres primeras marcas sin orden de preferencia porque recuerden, si deseas el orden de preferencia de los ejemplares para la jornada del domingo de este servidor Antonio Gil más los cuatro imponentes de Quilates, así como la semana pasada que nos fuimos de 4-2, Zendaya, Keijo King, el ejemplar Tintorero y Marrakech. De 4-2, Zendaya y Tintorero fueron los que me respondieron. Espero esta semana marcar la diferencia. También les brindo un cuadrito sugerido. La afiliación semanal tan solo 100 bolívares. El contacto más 584122798825. Antes de indicarles mi adelantado de quilate, quiero invitar a los que les gusta el béisbol de las grandes ligas, les apasiona invertir inteligente en los parlays MLB. Ustedes tienen la opción de disfrutar todo lo que les brindo en lo posible a diario en mi canal Béisbol con Antonio Gil. La guía MLB de pronósticos, también la previa MLB y por supuesto la asesoría profesional. El contacto más 584122798825. Sigan la pista de mi canal en YouTube Béisbol con Antonio Gil. Vamos con mi adelantado de quilate de esta semana. Escogí una carrera interesante, bastante pareja. Realmente una competencia no tan complicada, lo veo desde mi punto de vista. Sin embargo, bueno, hay varias yeguas que pudieran ser las vencedoras. Tercera válida para el 5 y 6, tan solo 1.100 metros. Yeguas de 5 años, ganadores de una. Mi adelantado de quilate lo va a defender una yegua que viene muy bien. Los reportes son interesantes. Se va a enfrentar a grandes rivales como Queen Bárbara, Elorza Princess, Natalia Princess, Luce de Luna. Realmente una carrera interesante por demás, donde yo pienso que Miss Charlotte número 3 va a reaparecer a lo grande. Con el joven González, esta pupila de Fernando Parilli, bien trabajada. Debe venir recuperada de peso. Creo que lo debe hacer bien el lote o sus rivales. No vamos a decir que son las grandiosas oponentes, no son tan complejas de doble guard. Y creo que entonces la reaparecida de Miss Charlotte puede ser muy pero muy buena por los reportes que observo, por lo que ha hecho en su historial. Para ganar y vencer en esta competencia no lo veo tan complicado. Por ello, indico a Miss Charlotte como mi ganadora. González debe salir colocado, terciando, muy cerca y en los metros decisivos tratar de despegar para vencer. Miss Charlotte número 3, mi adelantado de quilate. Muchas bendiciones para todos. Gracias por su atención. Sigan disfrutando de todo lo que les brindamos aquí en el canal Sintonía Ganadora, porque siempre va para ustedes con la mejor intención y la mejor buena vibra. Hasta la próxima.